Bajo el calorías, línea etiqueta negra light de lados bono. ¡Qué buenos son! Solo con las líneas residenciales Tricom, tus llamadas a los Estados Unidos te cuestan lo mismo que una llamada local. Paga 95 centavos el minuto para que hables hasta que se te ponga la oreja roja. Solicítala ya llamando al 809-476-0101 o al 1-281-11 desde el interior, sin cargos. Tricom, conecta tu mundo.